Algo que es importante, la gente puede repudiarlo, el problema es que no hay justicia. Exacto. Porque la verdad que debería estar preso por todas las denuncias. Estas muertes, la de Silvina, la del otro compañero que recién mencionó, Aníbal. Claro, y otra tanta gente que está. La justicia en la Argentina está en deuda. Agrego a esto que ustedes están contando, que no hay medicamentos oncológicos en la Argentina. Y esto también es una crisis que no se sabe porque se llega tarde, uno hace reclamos a los pacientes. Y la verdad que no se puede jugar con la salud de la gente. Lo más importante que tenemos es nuestra salud. Y las autoridades deberían cuidar este aspecto que es el más importante para estar vivo. Qué bueno lo que dice el doctor, porque no hay medicamentos. Y yo pienso y le pregunto por ahí, estoy equivocado. Ella estaba esperando un trasplante de riñón. También entiendo que con ese trasplante ella hubiese podido mejorar su calidad de vida o no, doctor. Sí, hubiese podido mejorar su calidad de vida. El problema es que la infección que tenía le impidió hacer el trasplante. En la Argentina hay miles de pacientes en diálisis. Ella no pudo llegar a esa instancia porque la infección que tenía, si la trasplantaban, iba a arruinar el nuevo riñón. Ahora mirá vos, ¿no? Eso fue lo que le pasó a Silvina, por eso no pudo. Doctor, ¿qué era la infección? ¿Era producto de un hongo? Ahí los datos que trascendieron es que ella tenía una bacteria. Y que esa bacteria era resistente al tratamiento de antibióticos. Estaba internada en un muy buen lugar, como en la terapia intensiva del Italiane. Pero no pudieron sacarlo adelante dado el deterioro de salud que tenía y el tiempo que ella hacía que estaba enferma. Después de este tratamiento quirúrgico, estético que se había hecho en manos de este médico que no debería estar tratado. Pero ya se había conseguido ese riñón. ¿Es fácil de conseguir un riñón para trasplantar? No, no es fácil conseguir un riñón, pero el INCUCAI, todos, salvo que expresemos lo contrario, somos donantes. Y digamos, lo que pasa es que ella no tuvo la capacidad física mínima médica para poder ingresar a la lista de espera porque no tenía las condiciones. Por suerte se siguen haciendo muchos trasplantes y mucha gente puede salir de diálisis. Ahora, Claudio, ¿qué consejo o desde tu lugar podrías darle a toda la gente que se va a seguir haciendo intervenciones chiquitas, grandes, estéticas, más allá de las de rigor que una tiene que hacer por salud? Pero desde tu lugar, ¿qué les dirías? ¿Qué les recomendarías? Mirá, primero que retocar el cuerpo siempre implica un riesgo. Después hacerlo con gente que promete cosas milagrosas. La medicina no es una ciencia exacta. Ahora, no podemos garantizar resultados. Esto es una cosa importante. Ningún médico puede garantizar un resultado. Podemos hablar de probabilidad. Y es cierto que hay presión social para que las mujeres y los hombres estén en apariencia mejor. Deberíamos cuidar más el interior que el exterior. Mirá. Qué bueno esto que dice el doctor, porque es verdad, sobre todo en la mujer, doctor, si no tiene el cuerpo perfecto, se le cierran puertas laborales, también en el ámbito social, digo, empezar un poquito a cambiar toda esta cultura, ¿no? Eso es así y sigue habiendo, a pesar de todo lo que sabemos, presión social para poder cuidar el cuerpo y tener un cuerpo que no es natural, digamos. Exacto. Es como si fuéramos bambis y exigimos a la gente un cuerpo que no es natural. Me parece que este caso tan terrible como perder la vida por un tratamiento estético nos debería hacer reflexionar. El problema es que dentro de un tiempo todos nos olvidamos. Exacto, exacto. Tenés todas las razones, Claudio. Porque primero, insisto, fue Caprarola la semana pasada. Ahora... 14 días. 14 días. Y vos fijate vos, el 17, el 18, lo inhabilitaron, la corte decidió inhabilitarlo. Tú sabes lo que deberías meter en cara, porque Claudio, hay que decir esto, ¿no? En términos reales es un asesinato esto. Si vos le metés a una persona varias sustancias que están prohibidas, porque yo voy, la institución médica es sagrada, Claudio, lo sabés mejor vos que yo, es así. Yo voy y confío en vos de que estudiaste, tenés una certificación, digamos, no me vas a poner cemento en la cola. La verdad que lo que decís es así. De hecho, él es cirujano, pero no es cirujano estético. La verdad que no estaba habilitado para hacer las operaciones que hacía. Ni siquiera, mirá. Él podía operar, pero no pudo demostrar que tenía el curso de especialista en cirugía estética. Claro. Y los productos que usaban no estaban habilitados para la cantidad que ponían. Ahí está. Y la mezcla que hacía todavía está en discusión y hay diferentes estudios. Y como bien decían ustedes, hay alguien que intervino en la justicia, porque la verdad que él o todos los que hacen parecido a él no deberían estar trabajando. Las autoridades no protegen a los ciudadanos haciendo justicia en tiempo y forma. Ahora, lamentablemente era un conejillo de indias, o fue un conejillo de indias, no solamente Silvina, sino el resto. Y yo me acuerdo, o por ahí usted también, doctor, en un momento yo recuerdo que el colectivo trans, lamentablemente, caía en manos de gente inescrupulosa hace muchos años. Le ponían aceite de camión. El avión, porque bueno, eran personas obviamente que por ahí trabajaban. Probaban con ellos. De bajos recursos. De bajos recursos trabajaban, digamos, ofreciendo sus servicios sexuales. Y bueno, la verdad que el nivel de vida y la cantidad de años que vivían eran ínfimos. Sí, se morían. La expectativa de vida, 30 y pico de años. Ahora, doctor, esto es terrible. Ser un conejillo de indias para una persona que juega a ser cirujano plástico en el 2023, la verdad que es impensado. Por eso la justicia y el Ministerio de Salud deberían regular y velar por la salud de todos. Así como te cuento que hoy no hay medicamentos oncológicos, hay muchas fallas del sistema de salud. Y cualquiera sabe que pedir un turno, conseguir un turno para que te atiendan. La salud en la Argentina en este momento está en riesgo y es difícil conservar la salud. Por lo social, por lo político, por lo económico y también por la mala prestación que se está dando. Digo, es importante decir esto porque la salud es lo que te permite hacer todo lo que somos. Si no tenés salud, no podés estudiar, no podés trabajar, no podés amar. Por eso me parece que es una falta del Estado, del gobierno y del Ministerio de Salud que no nos cuiden. Sí, y cuántos delincuentes vestidos de bata hay, Claudio, ¿no? Porque claramente lo que yo te decía recién, vos confiás en que ese siniestro personaje está autorizado. Y digo, qué suicida o qué loco, qué audaz, todo por guita. El tipo mezclaba cosas que no sabía ni siquiera utilizar, ¿no? Eso puso en riesgo la vida de muchos pacientes. Y hay algo que vos decís, también se le dio mucha difusión en muchos medios. Y hay otros médicos y profesionales que venden por un artículo, por un laboratorio, por una publicidad, artículos que no son saludables. Esto también hay que decirlo. Por guita. Veníamos, perdón, doctor Claudio, venimos de ver ambos acá con Esteban el documental de oxicotina en Estados Unidos. Bueno, es eso, es la industria del exceso, de lo lindo, de que vas a estar bien. Bueno, a veces en manos de inescrupulosos que te puede costar la vida, ¿no? Bueno, el laboratorio que ustedes contaban de esta serie que hay, de opioides, sabían que era adictivo y produjo muchas muertes y aún así lo seguían comercializando y había médicos que lo recomendaban o lo recetaban. Incluso en los laboratorios a muchos médicos, por más que está prohibido, le pagan viajes y estudios para que receten una determinada marca de un producto. La verdad que esto es grave que sigue pasando hoy.